Una de las preguntas que más me han hecho aquí en Supercars PR es, ¿cuándo iba a grabar un Subaru? Grabamos el Evolution, grabamos todos los carros de la categoría de él, pero no hace tiempo no grabamos un STI. Y aquí gracias a Automolen Ponce tenemos este 2018. El Subaru STI para el 2018 cambia la caja un poco, que si el Hurac y esto es funcional, el bumper al frente es distinto, vemos que el Splitter es más agresivo, los aros, es la primera vez que él viene con aro 19, los frenos, los frenos son 6 pistones. O sea que cuando ellos sacaron este carro con estos frenos, la gente fue como que, wow, freno 6 pistones en un STI. Sí, está brutal, o sea, 6 pistones es usualmente el size que usaba Porsche para este tiempo, luego Porsche obviamente cambió. Pero aquí abajo tenemos un motor 4 cilindros, 2.5 litros, y es técnicamente el mismo motor que llevo usando Subaru desde los años 1990. Este es un EJ, así que es un 4 cilindros flat, no es V o inline. Usualmente los carros 4 cilindros son inline 4, así que tienen los cilindros, los 4 en línea mirando para arriba. Estos son los 4, 2 cilindros acostados mirando para un lado y 2 cilindros acostados mirando para el otro, así que están como en un espejo mirándose uno al otro. Y eso es una característica bien única de los Subaru, porque el intercooler también se lo ponen arriba, ya que el motor es turbo. Se lo ponen arriba en vez de al frente, es un top mount intercooler. Así que una de las modificaciones más comunes para el Subaru es ponerle un front mount intercooler, que el intercooler está aquí al frente, pero de fábrica lo tienen arriba. Y este motor, el CELA C, también da más balance al carro en curva. Hablando de curva, este carro es all wheel drive y solamente viene con una 6 cambios manual con cloche, o sea una transmisión como Dios manda, no es automática, no es semiautomática, es manual con cloche. Así que es un carro diseñado para cogerla afuera en todo terreno, por eso el carro es all wheel drive solamente, no viene front wheel drive, no viene rear wheel drive, a pesar de que está basado en el Impreza que es front wheel drive. Pero el STI es un carro de rally, así que vamos a ver que la suspensión bien trinca y todo eso, pero de eso vamos a hablar en el test drive. Aquí dentro del STI 2018 vemos que es un carro, pues es basado en la impresa, así que es un carro bien cómodo, es grande por dentro, no tiene sunroof, estándar, 6 cambios. Entonces aquí vemos la configuración del drive mode, que si lo quieres en sport mode, en sport sharp, que es un poquito más trinco, en intelligent, que es como un eco mode, o en SI drive. Y también la configuración de tu diferencial. El carro tiene tres diferenciales electrónicos, uno al frente, uno en el medio, uno en el otro. Tú puedes escoger cómo pasar el power, pero para el día de hoy lo vamos a dar en automático todo el tiempo, porque ese diferencial y esas computadoras son más inteligentes que yo. Yo no sé qué diablos voy a estar haciendo cuando lo cambio, lo ponga en esto y en lo otro. Así que vamos a darlo en automático, que él haga lo suyo en la carretera. Ya vemos el cluster, que es semi-digital, el número de millaje y el de las RPM son análogos, pero en el medio tienen la pantallita, entonces digital. Y aquí en el medio, como están viendo en pantalla, vemos entonces el boost gauge, que es el digital y se ve bien brutal, y depende de cuánto aceleración tú le des, él se va moviendo. Pero yo creo que lo próximo que podemos hablar de los interiores lo podemos hacer guiando el carro. Así que, gracias Automobile en Ponce, vamos allá. La gente, los que no se han montado en uno, no lo han guiado, no lo saben, pero son carros bien trincos. Los tengas en el modo más suavecito de ellos, el carro es trinco, les suenan piezas, o sea, son carros performance. Igual que los GTR también, son carros bien duros, les suena a todo, y es que son así, o sea, no es que el carro está roto, que se va a romper o algo así, es que literalmente el carro es así. Los cambios entran bien firmes, tienes que entrarlos, no es como suavecito, como la última vez que guiamos el carro estándar aquí fue la Focus ST. Quienes vieron ese video, saben que yo mismo digo como que, ah, contra, que rápido entran los cambios. Como que es bien fácil, yo estaba guiando el carro con estos 3D, literal, yo ponía el cambio y ya. Pero en este, en este, no, en este tengo que usar la mano completa. Es agresivo en Sport Plus. Los cambios no entran igual de fácil. Cuando entras el cambio te da el cartazo. Los Subaru, los Evos, todo este tipo de carro, a mí me sorprende la fanaticada que tienen. Ellos tienen como un culto detrás de ellos. O sea, de verdad, habla mal de un Evolution en Facebook para que veas. Mano, te va a caer todo el mundo encima. Habla mal de un STI, muchacho. Son buenos carros. Pero, este, eso sí, estos carros, los STI en específico, son conocidos por romper. Hay que decirlo así. Pero, los que yo veo que rompen es porque empiezan, le vamos a hacer lo biturbo, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle lo otro. Este, no es como que lo dejan stock. So, yo lo que recomiendo es dejarlo stock. El correo es relativamente bien stock. Los que rompen usualmente es porque los hicieron biturbo, porque le hicieron esto, le hicieron lo otro. No es como que están fábrica y le dio por romper. Al contrario, fábrica, usualmente son bien reliable y son bien fuertes estos carros. Les puede estar para abajo como si nada. Y él responde y él no va a romper. Aquí en las curvas como que se suelta un poco. Ahí es que no, ya tú sabes que esto es un rally car y al ser el wheel drive también. Este carro en tierra tiene que ser. Uff, o en nieve, o en estado así, o cuando esté mojado incluso. Pues el sistema del wheel drive, mano, tiene que ser un curete bien brutal en ese tipo de escenario. Seco maneja brutal, maneja súper bien. Pero en donde este carro debe brillar bien brutal es en la tierra. Si usted está buscando uno de estos, yo lo que le recomiendo es no ir a verlo con... Es un carro bien cómodo, es un carro que no le suena a nada, es un carro bien easy to drive. Maybe es fácil de guiar, pero es un carro duro. O sea, eso es seguro. Arranca súper bien, se siente súper bien. Pero no... Quien no sepa, se va a sorprender. Pasó lo mismo con el Evolution. En el Evolution, yo nunca había guiado uno. Cuando me monté, que eso empezó a vibrar todo. Todo es así, sí, eso es así. Y yo, oh, ok. Ese cambio, mano, la caja bien fuerte en Sport Plus. Y adentro se puede apreciar, yo estoy seguro que la cámara no lo capta, pero se puede apreciar el du-du-du-du-du-du-du-du del motor. O sea, yo estaba diciendo desde afuera contra. Que así no se le escucha el du-du-du-du-du. Pero aquí adentro, sí. El famoso Rumble de los Subaru. ¿Qué le haría el carro? Una tubería, ya. Una buena tubería, un blow-off. Más nada.